Eres el desayuno perfecto Lo primero que yo pruebo es olor que se te queda De sudor de los dos cuerpos Eres la sábana que cubre mi colchón Eres tan brillante y tan caliente como el sol de la mañana El fresquito que entra dándome en la cara Por las ventanas en esas noches de calor Eres la guerrera más valiente del continente europeo La adversaria compañera con la que río y peleo Licenciada siempre en llevar la razón No me importa pelear contigo aunque yo salga perdiendo Una batalla en frente de tu cuerpo Me hace sentir como claro vencedor Siempre sacas lo mejor que hay de mí Yo soy pa' ti Porque en este tiempo nunca fui de nadie Porque nadie vino antes a rescatarme Y me hizo un buen calcito en su escalón Yo soy pa' ti Puede que el tercero o el cuarto que me importa Soy el último y tengo más que me sobra El primero si se trata de ilusión Sí pa' ti Porque siempre me paso las horas muertas Esperando que aparezcas por la puerta Y coordenes cada cosa en el salón Eres como ese cromo de fútbol que de niño yo guardaba Que por nada de este mundo lo jugaba y lo cambiaba Un tesoro que encontré yo sin buscar Eres un almuerzo de familia con mantel puesto en la mesa Café caliente después de la siesta Una película que acaba de empezar Y la verdad que para mí eres como un descubrimiento Que ya sin ti todo es un puto aburrimiento Un milagro que tenía que pasar Tú eres pa' mí Quien me acompaña, mi guía, mi copiloto Quien me da vida y a veces algún sofoco La sensación de calma y de tranquilidad Yo soy pa' ti Porque en este tiempo nunca fui de nadie Porque nadie vino antes a rescatarme Y me hizo un buen calcito en su escalón Yo soy pa' ti Puede caer tercero el cuarto que me importa Soy el último y tengo más que de sobra El primero si se trata de ilusión Yo soy pa' ti Porque en este tiempo nunca fui de nadie Porque nadie vino antes a rescatarme Y me hizo un huequecito en su escalón Yo soy pa' ti Puede caer tercero el cuarto que me importa Soy el último y tengo más que de sobra El primero si se trata de ilusión Yo soy pa' ti Porque siempre me paso las horas muertas Esperando que aparezca por la puerta Y coordenes cada cosa en el salón Yo soy pa' ti Porque en este tiempo nunca fui de nadie Porque nadie vino antes a rescatarme Y me hizo un buen calcito en su escalón Y me hizo un buen calcito en su escalón Yo soy pa' ti Porque en este tiempo nunca fui de nadie Porque nadie vino antes a rescatarme Y me hizo un buen calcito en su escalón Yo soy pa' ti Puede caer tercero el cuarto que me importa Soy el último y tengo más que de sobra El primero si se trata de ilusión Sin una casualidad Cuando te conocí ¿Cómo es que olvidé lo que era sentir? Nervio y frenesí Por primera vez Y en las mil y una dudas Ya no queda ninguna Y aunque perdí la fe La recuperé Pero esta vez Tuve ese vuelto en las ganas Yo quiero todo contigo Perdido ser una playa Hasta que el sol se vaya Y no logras el testigo Tuve ese vuelto en las ganas Ya no me siento perdido Saltemos por la ventana Y aunque pase mañana Yo se lo dejo al destino Te lo repito que yo quiero todo contarte Darte mil besos y enamorarte Verte, tenerte De miércoles amarte tanto Te juro que no aguanto Dime si tú quieres saber Dónde, con cuánto Toda la vida será Como un hito cualquiera Yo quiero darte mi amor Toda la vida Toda la vida Tuve ese vuelto en las ganas Yo quiero todo contigo Perdido ser una playa Hasta que el sol se vaya Y no logras el testigo Tuve ese vuelto en las ganas Ya no me siento perdido Ya no me siento perdido Saltemos por la ventana Que lo de mañana Yo se lo dejo al destino Te lo repito que yo quiero todo contigo Yo quiero todo contigo Perdido ser una playa Hasta que el sol se vaya Y la luna es el testigo Te lo repito que yo quiero todo contigo Todo contigo Todo contigo Y la luna es el testigo Y la luna es el testigo Te lo repito que yo quiero todo contigo